La Universitat Politècnica de València avanza en la certificación de su modelo Docentia-UPV, que establece la hoja de ruta para la evaluación y la mejora docente. Un panel de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, la ANECA, visitará la UPV el 14 de noviembre para verificar el cumplimiento de los requisitos del programa, tras haber estado implantado como programa piloto dos años. Llevamos dos años implantando este modelo que va a suponer grandes ventajas para nuestra universidad y que desde luego la comunidad universitaria merece tener un programa de calidad del profesorado certificado. Francisca Sempérez, subdirectora de Calidad e Innovación Educativa del Campus de Alcoy, que lidera el proyecto de adaptación a los requisitos de la ANECA, destaca que Docentia-UPV facilita el reconocimiento de todas las actividades del profesorado, como la formación continua, la internacionalización o la innovación. Si queremos que el profesor haga cosas, al final dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Y esa es un poco la idea del modelo, evaluar al profesor con un camino pensado en la excelencia. Una de las características del nuevo modelo Docentia-UPV es la participación voluntaria del profesorado. En caso afirmativo, es necesario presentar la autoevaluación de una asignatura antes del 8 de noviembre. Es necesario realizar una autoevaluación del profesor en la que reflexione sobre una de las asignaturas en las que ha impartido docencia y con el objetivo de mejorar. El modelo Docentia-UPV simplifica los procesos de acreditación del profesorado y reduce los trámites burocráticos en la gestión de los grados y másteres. Gracias. Gracias.